Tu papá no fue así, bueno, el mío fue mucho peor, pero bueno, es una historia muy larga. Bueno, contanos, desagnanos. Bueno, está condenado por violencia de género mi papá, por violencia contra mi hermanita, que mi hermanita la hemos rescatado y que está viviendo con nosotras, mis hermanas y conmigo, hace dos años. ¿Lo has contado alguna vez? Por eso, Maradona no era el diablo solamente, pasan un montón de familias. A ver, pasan de todo. Pero vos a tu papá le soltás la mano, mañana no lo vas a ir a defender. No, no lo vas a ir a cuidar si se muere. Yo he propulsado la causa por la cual fue condenado. Y bueno, ¿qué sabemos, Balma y Janina, los enojos que tenían con Diego? Una vez que le... No nos cuentan. Esperen, chicos, vos te tuviste que ocupar de rescatar a tu hermana. Sí, a ver, nosotros no la conocíamos a mi hermanita. Sabíamos que él la había tenido en el hija ya, él había sido violento toda su vida, cuando yo era chica, conmigo sobre todo y con mi mamá. Con mis hermanas más chicas, no tanto. ¿Violento con la mano o con la palabra? Con las dos cosas. Muy violento, muy agresivo. Bueno, eso fue, bueno, toda la vida, hasta que amenazas de muerte, yo lo he ido a denunciar. ¿Amenazas de muerte? Sí, él le decía a mi mamá, yo te puedo matar sin dejar rastros porque yo soy médico. La ha tirado el piso, la ha pateado, yo he tenido que intervenir para defenderla a ella. Y hubo una oportunidad que ya estaban separados, yo ya estaba trabajando, me llama mi mamá, me cuenta que él la había encontrado, ella había llevado a mi hermana, la más chica, antes de que apareciera la chiquitita, a la colonia, en el Bosque de la Plata. Y él se había escondido detrás de un árbol, cuando ella sale, la agarra, le pega, la golpea, la patea, la tira al piso, le dice, yo te puedo matar sin dejar rastros. Ella me llama llorando, yo cuando llego a casa, estas situaciones ya se habían repetido otras veces. Yo estaba trabajando, me tomo el colectivo, voy a casa, hablo con mi mamá, me cuenta lo que había sucedido. Lo voy a buscar a él, que estaba en la casa de unos amigos, y le digo, vos llegás a tocar a mi mamá nuevamente. ¿Sola vas? Sí, voy sola. Y le digo, vos la tocas a mi mamá y yo te mato. Ya a esa altura. Yo ya había saltado varias veces, pero esa vez había rebalsado la boca. Y de ahí la voy a buscar a mi mamá para ir a hacer una denuncia. Mi mamá hasta ese momento no había denunciado nunca. ¿No se animaba por miedo? No, a ver, la situación de la víctima de violencia de género es muy complicada. Porque también están los patrones culturales. Antes no se denunciaba. Había, a ver, primero que no se podía denunciar. Pero, a ver, hay un preconcepto de pensar que la mujer que es víctima de violencia es una iletrada. Mi papá terminó como director de un hospital profesional. Mi mamá es una abogada muy prestigiosa. Él era un psicópata y ella era víctima de un psicópata durante 20 años. Entonces ella no podía zafar esa situación. Ella pudo zafar cuando yo me rebelé contra ellos. Siempre para zafar de un psicópata necesitas un otro que te ha dado la realidad. Claro. Y cuando yo crecí fui yo ese otro porque él no la dejaba tener en contacto con nadie más. ¿Y a qué edad tuya fue esto? ¿A qué edad pudiste cortar eso y ver que no era normal y tratar de arreglar? A los 13 años fue una situación similar. Yo llegaba del colegio secundario, la encuentro a mi mayor ando en la cocina. Era algo que yo de chica siempre había visto, pero ahí, bueno, empecé a contar lo que había pasado. Situación similar. Él la vio hablando con una señora que era la vicepresidenta de la cooperadora del colegio. Él siempre pensaba que estaban hablando mal de él y él no quería que ella hablara con nadie. Ellas lo que hacían era juntar recursos para darle de comer a los chicos del colegio. La encontró hablando con ella, la hizo entrar a la casa, le pegó, la partió, la tiró al piso. Cuando yo llego del colegio, 13 años, la encuentro llorando. Y a la noche cuando empiezan de nuevo las discusiones, salgo yo de mi cuarto y le digo, no la toques. Vos andate a tu cuarto, no la toques. Yo ya tenía más o menos este fisiquito. Entonces me meto en el medio para defender a mi mamá y salgo corriendo para la comisaría, que quedaba a tres cuadras, para hacer la denuncia. Con 13 años. Él me empieza a correr, me corre, me corre, me corre. Cuando estaba a una cuadra de llegar a la comisaría, me agarra de los pelos y prácticamente arrastrándome de los pelos así, me lleva hasta mi casa y me dice que la próxima vez que hiciera una cosa así, nos mataba a las dos. Ah, sí, directo. Él andaba armado. Y nada de esto se podía contar porque él era el médico. Claro. Él para él afuera era una persona... El señor respetado. Adorable. Yo me tenía que secar las lágrimas siempre antes de ir al colegio. Yo recién pude empezar a contar esto. Que es típico en los casos de los golpeadores, ¿no? Para el afuera son maravillosos, seductores. Es otra imagen. Y adentro es un infierno. Me llevaba al hospital para hacer algo. Yo he tenido varias, en esa época he tenido varias psicosomáticas, producto de todo lo que estaba pasando. Y me llevaba al hospital y él era el tipo más divertido del mundo. ¿Dónde sacabas la fuerza tan chica para combatir a un monstruo así? Mirá, bueno, es lo que venía acumulando. Era por el dolor de ver a tu mamá así. Sí, a partir de ese momento, desde los 13 hasta los 18, yo intervino siempre en las discusiones y siempre empezaba la pelea con mi mamá y terminaba conmigo porque él me empezó a ver a mí como una prolongación de mi mamá. Que suele pasar también. Después, bueno, yo a los 17, yo ya a los 16 empecé a trabajar, a los 18 me fui a vivir a una pensión mientras estudiaba porque sentía que no podía con la situación. Yo no podía vivir, mi mamá no podía cortar. ¿Y cuándo la pudiste rescatar a tu mamá? Ahí, porque cuando yo me voy ahí mi mamá reacciona, mi papá se va, él es de Paraguay, se va a Paraguay, mi mamá me hace volver. Cuando mi mamá se va a volver a la casa, vuelve mi papá. Y ahí hubo un episodio en el que si no me rescataba mi hermana, la que me sigue, me podía haber matado. Yo me levanté a estudiar. Siempre, todo esto siempre me pasaba en periodos de exámenes en la facultad y debo decir que rendí todo bien. Yo tenía que rendir unos exámenes, me levanto ese domingo a la mañana a poner el mate y viene mi papá, me empieza a discutir que por qué y vos no me vas a saludar a mí. Me empieza a forcejear, yo me defiendo y él me agarra la cabeza y me la golpea contra la mesa de la cocina. En ese momento, justo por suerte, entraba mi otra hermana, la que me sigue, por el pasillo de la casa, se cuelga detrás de mi papá, así tipo caballito, y ahí es donde yo puedo zafar. Y ahí me voy con un chichón, me voy, me agarro mis libros, me voy a la casa de una amiga. Y ahí mi mamá, bueno, se desmayó después de eso, eso me lo contó mi hermana después, yo no me estiré, yo la llamé a la noche para que se quedara tranquila de que yo estaba en la casa de una amiga. Y ahí es donde mi mamá se da cuenta de que si no se separaba, a mí me va a matar. Y ella se separa. Pero ahí no termina la situación, él siguió hostigándola. Este episodio que te cuento de la colonia, cuando sale él detrás de un árbol y le agrede, eso fue posterior, mucho tiempo después. Y ahí es donde yo me voy a la comisaría con ella, me presento con el comisario, comisaría de Villarguello, en Berizo, y le digo, lo que pasó fue esto, yo necesito que esto quede asentado, y te voy a ser muy honesta con lo que le dije, porque es fuerte. Yo le dije, yo necesito que esto quede asentado, porque si él vuelve a tocar a mi mamá, yo lo voy a matar. Y yo quiero que quede asentado para resguardarme a ellos. Estabas decidida a matarlo. Sí, no sé si hubiera tenido la fuerza. Sí, no sabés hasta que llegue el momento. Yo soy vegana, no mato unas cucarachas, las saco de casa, ni siquiera las piso. Pero en ese momento era... la necesidad de defender a mi mamá era salvarse. Y el comisario lo que me explica es que si ellos... si nosotros hacíamos la denuncia, ellos lo tenían que ir a buscar. Y si ellos lo iban a buscar, él entraba, sabía, porque no lo podían dejar ahí adentro, y después la represalia podía ser muy fuerte. Entonces lo único que pudimos hacer fue una exposición judicial. Una exposición para que quedara asentado, pero no una denuncia. Te estoy hablando, año 92. Bueno, él a mí siempre me siguió estigando a través de redes sociales, con perfiles falsos, diciéndome cosas toda la vida. Y cada tanto había algún... Cada tanto apareció. Algún episodio. Mi mamá ha tenido un episodio de una persona que se le ha aparecido intentando entrar a la casa, que suponemos que la mandó él. ¿Tu papá está libre? Él está condenado ahora. ¿Eso es tu hermanita lo que estabas contando? A él le dieron prisión domiciliaria. Nosotras estuvimos... ¿Por qué esto es fácil? Para sintetizarlo, porque es todo tan largo y parece una serie de Netflix. Nosotras supimos que él tuvo una hija ya, pero no sabíamos, pensábamos que la nena estaba con la madre, no la conocíamos. La madre de la nena tiene mi edad y la nena es más chica que mi hijo, mi hermanita. Claro. Sabíamos de la existencia, pero no sabíamos más, no sabíamos ni dónde estaba él. Lo sabíamos porque él había presentado un escrito para no pagar más cuota alimentaria de mi otra hermana diciendo que tenía una hija ya. Por eso sabíamos nada más. Pero no teníamos ni contacto, ni cómo llegar, ni sabían qué hacer. Yo cuando me enteré me agarró mucha angustia porque no sabía en qué situación estaba la chica y tampoco podía hacer nada al respecto. Y la nena nos contacta en el año 2018 a través de Instagram, contacta con mi hermana, la más chica, para contarle que ya no estaba viviendo más con mi papá. Le dice, ¿te acordás de mí, Jackie? Porque en algún momento habían tenido algún contacto en Facebook y después mi papá no le dejó tener más contacto. La tenía completamente aislada. Y entonces le cuenta que no estaba viviendo más con mi papá, que lo había denunciado en diciembre, que la mamá la había abandonado hacía ya siete años porque a la mamá, mi papá la volvió loca. Los psicópatas enloquecen a los otros. La volvió completamente loca. Yo pude contactarme después con una hermana de ella y me contó cómo había sido la situación. Y que ella hizo una denuncia. Fue una situación muy compleja. La nena ha vivido cosas horribles. ¿Abusaron? No, no. Yo no voy a entrar en detalles. Yo siempre conté lo que me pasó a mí, no lo que le pasó a ella, porque lo que le pasó a ella pertenece a su intimidad y todavía el día de hoy le cuesta a veces hablar. Ella está muy bien ahora. Ella hace dos años que vive con nosotras. ¿Cuántos años tiene ahora? Diecisiete. Muy chiquitita. Nosotros la conocimos con catorce. A los quince ya vino a vivir con nosotras y ahora ya tiene diecisiete. Está bien, hace terapia. Es increíble. Yo la veo... La ama mi mamá. Mi mamá, que no tiene nada que ver con ella, para ella es la abuela. Porque en realidad, yo vengo a ser como una tía, mi hermana viene a ser como la madre, mi hijo viene a ser como la prima y ella a mi mamá le dice abuela y la ama. No hay placer más grande en el mundo para ella que ir a la casa de la abuela. Ayer la llevé. Estuvimos tomando mate con la abuela y ella la ama a mi mamá y mi mamá la ama a ella. Mi mamá tiene las fotos de todos sus nietos, incluida mi hermanita, que es una nieta más para ella. Que si se entera de esto, mi papá yo creo que revienta. Pero es así, es así. La nena le encanta ir a pasar vacaciones con mi mamá a la costa. ¿Dónde está tu papá ahora? Bueno, nosotros empezamos en ese momento cuando yo viajamos con mi hermana de un día para el otro a Paraguay a conocer a la nena, a ver quién era y qué era lo que pasaba. Y a las dos horas de haberla conocido y después de que ella nos contara toda la historia, nos miramos con mi hermana y dijimos nosotros la tenemos que llevar. Pero no teníamos una infraestructura, no teníamos nada. Es más, en ese viaje que hicimos, nosotros no le comentamos a nadie. Yo me acuerdo que había hecho un par de notas para la revista para mandar como si estuviera trabajando desde casa porque nadie tenía que enterar que viajábamos porque teníamos miedo de que mi viejo se enterara. Estábamos yendo a Fernando de la Mora, que es un pueblito de Paraguay y ahí era el médico cirujano. Tenía poder y estaba bancado por el cura del colegio al que iba mi hermanita. Sí, linda yunta siempre. Él era el que lo encubría. La nena iba lastimada, iba con cortes, iba llorando, contando todo lo que había pasado y él le decía que se tenía que callar la boca. El cura. ¿Y la justicia cómo te acompañó? Mirá, fue así. Nosotras ahí decidimos... Porque acá es donde está el problema, ¿no? Que la justicia pueda acompañar a las víctimas. Yo te digo esto. A ver, mi hermanita hizo la denuncia gracias a que una maestra se apiadó de ella y le dijo, si vos tenés un problema, este es el número de emergencia y llamá. Una maestra. Como ahí tienen el 144, si están viviendo alguna situación similar, pueden llamar las 24 horas. Y ella, justo el 31 de diciembre de 2017, después de un episodio muy violento que había vivido, llama a este número. Ella no sabía que era una denuncia lo que estaba haciendo. Ella llamó porque le habían dicho que llamara ahí y no sabía qué estaba pasando. Entonces llama a este número. Inmediatamente a las 20 minutos aparece el defensor de la niñez con una psicopedagoga y con la policía. La encuentran a ella con un peso muy, muy bajo. La nena tiene 10 centímetros, 15 centímetros más que yo. Es una guacha, es hermosa. Y pesaba 30 kilos. Le hacen todas las pericias correspondientes. A él se lo llevan detenido. Encuentran el arma que tenía también en la casa. Como a la nena no tenían a quién dársela porque la madre no estaba en condiciones ni quería saber nada de la situación por esto que te contaba. Él estaba peleado con todos sus parientes y ella no tenía ningún pariente. Ella se acuerda de la mamá de una amiguita que le había dicho que sabía lo que le pasaba a ella, que cualquier cosa contara con ella porque esa señora también había sufrido violencia de género. Bonnie, un ángel caído del cielo. Entonces la contactan a esta señora y esta señora, sin tener absolutamente nada que ver con ella, la aloja en su casa. Pero la causa queda en la nada. O sea, iniciaron una causa, la nena quedó en manos de él. Él no le dio ni siquiera la ropa, por supuesto que no le pasó nunca plata. La señora esta era una señora muy, muy humilde que tampoco tenía nada para darle. Y esta señora es la que durante estos siete meses le insistió a la nena de que tratara de contactarse con sus hermanos argentinos, que ella no los conocía, pero ella no sabía cómo iba a reaccionar. Imagínate las cosas que le había dicho mi papá de mí, por ejemplo. Hasta que ella se decide a contactarnos. El primer contacto lo hago yo, o sea, le habla a mi hermana por Instagram y después yo le pido el teléfono y le hago una videollamada, que me acuerdo que me peiné, me vestí seria, porque yo me imaginaba, mi viejo no dejaba de repetirle que yo era una P.U.T.A. Entonces yo para que ella, viste, pudiera confiar en mí. Y cuando fue la videollamada y la veo, vi a mí, era yo, a la misma edad, en la misma situación, pero ella sola. Te viste en el espejo. Totalmente. Entonces inmediatamente le dije que yo quería viajar a conocerla. Se puso a llorar, porque era la primera vez que alguien se preocupaba por ella. Corto ese llamado, la llamo a mis hermanas, al grupo de pardas, en honor a Yalina le pusimos pardas al grupo de hermanas. Entonces mando un mensaje a pardas y digo, yo voy a viajar. Mi hermana me dice, la que me sigue, me dice que es abogada, me dice, no va a ser sola, es un peligro, vamos juntas. Y a la semana sacamos el pasaje. Nadie sabía que viajábamos. Salvó la familia y le mandé un audio a Tomi Dente y Ariel Wallman contándole toda la situación por si me llegaba a pasar algo a mí o de mi hermana, para que ellos supieran, pero eran los únicos que sabían y sabían que no tenían que decir nada porque no tenía que enterarse de mi viejo de que viajábamos. Llegamos allá, la fuimos a buscar a la nena, nos contó todo. A los dos minutos decidimos que la teníamos que traer. Ella fue al baño y le digo a Betina, bueno, déjame que yo tanteo porque sabíamos que teníamos una empresa por delante que no nos esperábamos. Esto fue de un día para el otro y teníamos que saber también qué pensaba ella. Y entonces yo le digo, bueno, y a vos, que tenés muchos amigos acá porque ella se aferraba mucho a sus amigos de colegios. Y dice, ¿no pensarías, no te gustaría un día ir a vivir a la Argentina? Y dice, si es con ustedes, sí. Hacía dos horas que nos conocía. Y se le iluminó la cara. Eso te describe todo y ahí pudieron rescatarla. Se le iluminó la cara. ¿Seguís sintiendo el miedo, Nancy? El miedo nunca se va. Nosotros ahí empezamos, gastamos fortunas en abogados para traer a la nena. Me ayudó mucho la señora Mirta Legrán, debo decirlo. Porque el hecho de ir a contar este tema a los de Mirta lo hizo visible y en dos meses ya nos dieron el permiso para que la nena pudiera viajar a la Argentina con nosotros y nos dieron la tutela. Entonces eso, que era nuestro mayor temor porque el temor era que nosotras nos vinimos para acá pero ella quedaba a merced de él. Él estaba con una orden de restricción que no se podía acercar pero se acercaba y había ido incluso al colegio a llevar una carta para amedrentar a la nena para que sacara la declaración. Y cuando nosotros llegamos ella estaba pidiendo la restitución de la nena diciendo que la nena fabulaba. Entonces inmediatamente yo lo que hice fue presentar todas las entrevistas que yo había hecho anteriormente antes de conocer a la nena para que viera que la nena no podía fabular. Lo mismo que fabulaba yo sin saber ni siquiera de la existencia de ella. Y ahí es donde lo imputan. Desde que lo imputan a él le dan una prisión domiciliaria porque como hubo muchos crímenes en Paraguay por violencia de género lo que se hizo fue comparar la ley de lo que es violencia de género con un crimen. Entonces el juicio se espera... ¿Él tiene domiciliaria en su casa por cuánto tiempo? No, a ver, él le dieron domiciliaria hasta que llegara el juicio. Ah. Porque como es una persona de más de 70 años si no hubiera ido a una cárcel común. El juicio llevó un montón de tiempo. El juicio iba a empezar cuando empezó la pandemia, se suspendió y terminamos declarando en diciembre de este año y se lo condenó. ¿A qué? Se lo condenó a tres años de prisión. ¿Tres años? Solamente tres años. Qué vergüenza. Solamente tres años. Allá en Paraguay. En Paraguay condenado por haber ejercido violencia física y tres años contra víctimas de 30 años mínimo de violencia. Y con secuelas que no se van nunca, te lo puedo decir yo. Porque cuando vos vivís esas situaciones y me pasa a mí, terminás siendo carne de cañón para los psicólogos. Ahora está con toda la vida. Si tienen algún caso parecido, les está pasando, tienen el 144, lo vuelvo a decir, en pantalla para llamar que las 24 horas atienden a cualquier víctima de violencia de género y también anímense a denunciar porque como lo contaba Nancy fue a los programas, lo pudo contar públicamente después de vencer todos los temores, ¿no? Y eso ayudó a que se acelere el proceso judicial.